Bienvenido a todos, yo soy Clem, ando viajando por Sudamérica, ahora me encuentro con mi padre en Chile en la ciudad de Bar Paraíso. Bueno, Bar Paraíso es una ciudad, tienes que estar en buena forma física porque hay que subir muchas escaleras, sí hay un ascensor en algunos lugares pero la mayoría de las calles hay que subir, caminar porque está construido en cerros. Yo Bar Paraíso es de mis lugares favoritos de Chile, me encanta la ciudad, es muy colorida, mucho arte, muchas pequeñas calles, yo sé que aquí en Chile muchos chilenos no les gustan Bar Paraíso, simplemente siempre me dicen cosas que no les gustan, bueno por una parte lo puedo entender que le falta mucha mantención, renovación, limpieza, pero yo justamente encuentro que la carisma de las ciudades es ese desorden, ese caos, que si las calles vemos hay muchas pinturas, muchos cables, muchas calles que van por todos sentidos, escaleras, pero eso es lo que queda justamente ese estilo un poco especial de Bar Paraíso que no encontramos en las otras ciudades de Chile, por eso es patrimonio mundial del UNESCO porque de verdad es un lugar que no vemos en otros países o en otros lugares, es un lugar muy único ¿Qué es que se pasa que te haré resufle? Un poquito, se me viene de montar todo el norte, no sé... 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 Y bueno, por qué se complicaron la vida en construir en los cerros en vez de un lugar pleno. Aquí Bar Paraíso todo nace de aquí la distancia cercana de la costa de Santiago, la capital. Obviamente aquí crearon el puerto que traía todas las cosas para Santiago. Un puerto aquí gigante atraio a miles y miles de personas que se instalaron aquí en esos cerros, la proximidad del puerto. Obviamente por su proximidad a Santiago fue un puerto muy importante y por eso tanta gente vinieron a instalarse aquí. Bueno, todo su futuro, bueno, todo es bonito. ¿Es verdad? Un futuro bonito. Sí, bueno... ¿Cómo podemos explicarlo? No, pero es verdad que después la construcción es anárquica y todo, tú ves en los colines. Pero es eso que ha hecho el cerro. Bueno, después es eso, como tú dices, hay que hacer todo. Sí, igual tenemos una como algo que me frustra. En los paisajes son muchísimas casas de colores y entre medio siempre tenemos una torre. Aquí... Aquí otra... Y... La deberían sacar. Es que rompe con el típico paisaje de Valparaíso. Ellos habrían que reservarme a tres colines en el centro. Pero por eso no hay un tour solo. No sé por qué tienen la autorización. ¿Qué habrá por ahí? ¿Dónde me está llevando mi padre? ¡Oh, un gatito! Ahí. Viene a pedir cariño. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Ah, prefiero menos. Ah, no. No sé por qué. Oye, gato. Te estoy hablando. Te estoy hablando. Te estoy molestando. Te estoy hablando. Hum. Hay dos cables que tienen los apartamentos. Yo me siento que cada apartamento tiene su propio cable. Es que me imagino cuando hay un problema técnico, el... El chico que viene de mantención. No sé cómo sabe cuál cable cambiar. Es impresionante. La cantidad de cables. Otro gatito. Vamos a ver si... Vamos a ver si quiere cariño ese. O si son todos antipáticos aquí. Hola gatito. ¿Te gusta? ¿Te gusta o no? Parece que no te gusta. No te importa. Te estoy molestando también. Una tina. Antipáticos los gatos aquí. Me siento mucho. Me siento mucho más. Estamos viendo si tomar el ascensor para bajar. Así no parece tanto, pero así... Abramos unas escaleras. Yo creo que vamos a tomarlo. ¿Van a bajar? Adelante, ¿qué pasa? Está directo. Cuidado que los niños suben, por favor. Ya. ¿Y hay que pagar o...? Hoy día es gratis. Hoy es gratis. Hoy es free. O sea, tú tienes que pagar igual es como gratis porque se paga 100 pesos. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Dónde está la mecánica antigua? ¿Dónde está la mecánica antigua? ¿Qué? 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 Ningún gato quiere cariño. Ningún gato. ¿Quieres? 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 Ah... Al fin. Un gatito simpatico. Y nos encontramos en el centro cultural y obviamente no nos podemos perder un rico completo chileno. Buen apetit. Buen apetit. ¿Vegetaria? ¿Vegetaria tiene saucis de odón? No. De la tomate, de la puré de avocos y de la mayo. ¿Qué dicen? ¿Vegetaria? ¿Vegetaria? ¿Cómo se usa? Como así. Sí, es complicado comer eso. ¡Mmm! ¡Es bueno! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡No se prende completo! Tiene salchicha, ¿eh? ¡Tiene! Me estoy cuestionando el completo. Aquí dicen completo italiano. Pero no tiene nada de italiano. Si alguien sabe por qué lo dicen completo italiano, por favor que me digan en los comentarios. Ahora tenemos una teoría de mi padre. Es una teoría de la color de la cañón. El color verde, el tomate, el rojo. En más de sentido, tenemos el rojo de la tomate del salchicha ketchup, el blanco de la mayonesa y el verde de la palta. Me gusta, me gusta esa explicación. Sí, mira, es una bandera italiana, ¿no? Se estima que la existencia del puerto de Valparaíso se remonta a más de 400 años. Siendo uno de los puertos más antiguos e importantes de Sudamérica. Antiguamente, el puerto de Valparaíso era una parada obligada de los barcos internacionales que venían desde el Atlántico. Porque en esa época no existía el canal de Panamá. Los barcos tenían que hacer un desvío enorme y pasar por el sur del continente. Así que se formó una ciudad de manera espontánea para responder a la demanda del puerto. Construida en 45 diferentes cerros, la ciudad de Valparaíso ha ganado el nombre de Joya del Pacífico. Cambiamos de ambiente completamente y nos encontramos en Viña del Mar, frente al redor de Flores. Es que otra vez está en mantención, yo nunca lo vi funcionar. Siempre está roto. Carteles que están en mantención porque ya no indican la hora. En el tiempo, había la misma flor, cerca de la zona de Mueve. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Un mecanismo muy complicado. Aquí tenemos un perrito que está destruyendo todas las flores. Pero bueno, vamos a seguir hacia el norte, que cada vez, si seguimos cada vez más al norte, cada vez más moderno. Y vamos a recorrer un poco Viña del Mar. Casino de Viña del Mar. ¿Vas a jugar un poco? No, estoy cerrado en el lugar. Ah, bien. Es muy bien. Es muy cerrado, pero es cerrado. El mar. 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 Y aquí nos encontramos con otra especialidad de Chile. El mar. 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 Enсятua institution. El mar. El mar. El mar. El mar. En Chinatua. Thaill pierres, seran en roca. porque claro parece cielo azul que hace mucho calor pero de 13 14 grados más o menos un poco es para bañarse línea del mar es famosa por su festival internacional de la canción que atrae artistas del mundo entero pero principalmente la ciudad se ha convertido en el principal barneario chileno gracias a sus extensas playas de arena y su suave clima limpia y ordenada viña del mar contrasta fuertemente con el revortijo encantador de la vecina bar paraíso y su estilo moderno atrae cada vez más turistas nacionales e internacionales y las y 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 ¡Oh Dios mío! ¡Y a lo alto! ¡Y a lo alto! ¡Y a lo alto! ¡Y a lo alto! Y ahora nos encontramos en la ciudad de Concon conocido por su duna que estamos subiendo. Bueno Concon en francés quiere decir tontito solo curiosidad. Pero ahora estamos subiendo la duna la vista desde arriba. Está haciendo un zig zag para que suba menos fuerte y tenemos gente que viene de mucho más lejos de ahí. Nosotros hemos subido directamente. ¡Suscríbete! 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 En este lugar, en la luna de Concon nos vamos a dejar que en el próximo video no se lo pueden perder porque vamos a ver un lugar que yo no conozco que tengo muchas 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 ganas de descubrir pero no voy a decir dónde vamos a ir que es sorpresa les dejo adivinados en los comentarios es verdad, pero no lo diré para el momento sino para la próxima video vamos a seguir dentro de Chile eso sí, vamos a seguir en Chile pero es bastante largo yo entré en 10 no, yo no entré en 10 bueno, también va a ser el último video con mi padre el próximo video se cerrará el capítulo con mi padre que tiene que regresar a Francia una buena cosa en fin así que vamos a aprovechar vamos a aprovechar al 100% que de verdad no se lo pueden perder nos vemos ahí chao chao chao